Hola chicos, bienvenido a JGIC Hoy vamos a hacer una comparativa ¿Qué me conviene más? ¿Comprar una Smartband o comprar un Smartwatch? Recuerden, estos productos son muy similares pero al mismo tiempo tienen ciertas diferencias muy interesantes Así que ¿Cómo vamos a hacer esto? Les voy a decir cuáles son primero Las diferencias de diseño, de pantalla que es la forma en la que interactuamos con el dispositivo El tema de las funciones y el precio Obviamente, si me enfoco solamente en este estilo de cosas todo va a ganar un Smartwatch en comparación a un Smartband Sin embargo, ¿Cómo lo voy a hacer con el tema del tipo de usuario? Con esto, este video va a ser lo más claro posible y ustedes podrán decidir si quieren un Smartband o un Smartwatch Así que chicos, ya saben la dinámica Así que, sin más que decir, comencemos En primer lugar, veámoslo en el tema de diseño Acá podrán estar viendo lo que es un Smartwatch En este caso, el W34 Que si no han visto el video, pueden ir a verlo Ustedes pueden ver que es una pantalla relativamente grande De una pantalla que se ve con muy buena nitidez Mientras que, por ejemplo, veamos el caso de una Smartband Como la BAN M4 La BAN M4, podemos ver que tiene un diseño Más minimalista, por así decirlo Una pantalla mucho menor de tamaño Y una interacción que incluso no es táctil Pero, no se dejen llevar por ese tema del táctil o no táctil Porque si hay Smartbands que son táctiles Al igual que hay Smartwatch Pocos, la verdad, pero que no son táctiles Entonces, es algo a tener en cuenta También, aparte de la forma de interactuar con el dispositivo Está el tema de lo que es el pulso Por ejemplo, veamos acá Yo tengo acá la Smartband M5 Si no has visto el video, puede ser Miren, este pulso Este pulso es de goma Es cómodo No hay ningún problema Pero también, como hay este estilo de pulsos Hay otro estilo de pulsos Por ejemplo, un Smartwatch puede tener incluso Un pulso más elegante Un pulso más para ocasiones especiales En lugar de solamente el tipo deportivo Mientras que una Smartband Normalmente tiene un pulso de goma Eso sí, en tema de pulso No vas a tener ningún problema Ni con un Smartwatch Ni con una Smartband Así que por ese lado No hay una diferencia grande Ahora, se podrán estar preguntando A tema de diseño ¿Qué podría recomendar yo más? Pues eso depende exactamente De qué quieres hacer con él Y eso es lo que vamos a ver en el punto 3 Porque ahorita vamos a ver El tema de la pantalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, el tema 2 El tema de la pantalla ¿Qué podemos hacer acá con el tema de la pantalla? Es la forma en la que interactuamos con el dispositivo Por ejemplo La Smartband M5 Tiene una pantalla Pues que es relativamente pequeña Simplemente podemos ver acá Que es pequeñita E incluso no es táctil Pero hay Smartbands Que sí son táctiles Mientras que un Smartwatch Por ejemplo, el W4 Que también lo hemos analizado Este tiene una pantalla más grande Y es táctil Podemos interactuar Esto es algo Pues que es diferencial Pero que sin embargo También podríamos interactuar con una Smartband Lo que sí tienen que tener en cuenta Es qué les gusta a ustedes más Si algo grande O algo pequeño Ahora Ya que vamos a ver Cómo vamos a interactuar Lo siguiente son Las funciones ¿Qué le vamos a exigir a este dispositivo? Y es el punto Más importante Para saber si quieres Un Smartwatch O una Smartband Entonces, pónganme mucha atención Por favor Lo primero que tienen que tener en cuenta En funciones Las Smartbands Están muy enfocadas Al tema deportivo Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite, por ejemplo Tomar la atención Nos permite también ver los pasos Que hemos dado La distancia Las calorías Y de paso Nos ofrece La vinculación con el dispositivo Con el celular Para poder recibir notificaciones Por ejemplo De WhatsApp De WeChat De Facebook De Instagram De redes sociales En general Entonces, acá Vemos que las Smartbands Tienen muchas funciones Y que pues Utilizan el Bluetooth Para conectarse con nuestro dispositivo Como una extensión del mismo Por así decirlo Yo para que He usado mucho la Smartband Aparte del tema deportivo Que es algo que me gusta mucho La he usado Para el transporte público Por ejemplo O sea, digamos En mi país Es algo peligroso De vez en cuando Sacar el celular Por ende Tú puedes ver En la Smartband Si alguien te está escribiendo Sobre todo Si es importante O no responder a tiempo De igual forma También puedes Ver si te está llamando alguien Por ejemplo Si tienes el celular En modo silencio Que es algo muy común también Pues puedes ver No sé Por ejemplo Tu mamá te está llamando Listo Ya sabes Le puedes entonces Esperar Porque pues no es tan importante O tan relevante En ese momento Si estás en una situación En la que no puedes sacar Tu celular Esto es una función Que también incluye En los Smartwatch El caso es que Estas funciones Permiten que El dispositivo celular Se pueda pasar Por así decirlo En cierta medida A nuestro pulso Y pues de igual forma Lo básico que es Ver la hora Entonces ya sabes Esas son las funciones Que abarcan una Smartband Me podrás decir Otagic Pero estas son muchas funciones Entonces ¿Cuál es la diferencia De un Smartwatch? Es fácil Simplemente El Smartwatch Va a tener Estas mismas funciones Pero al mismo tiempo Va a tener adicionales ¿Cuáles son los adicionales? Primero El tema de diseño Cambia como ya les dije La pantalla es más grande Podemos interactuar más El brillo Y esto es muy importante También El brillo Mejora considerablemente Por ejemplo En un Smartband El brillo Hace que Por ejemplo Si estamos debajo De mucho sol No podamos ver Por completo La pantalla Y esto tiende A dificultar Nuestra visión De por ejemplo Tanto la hora Como las notificaciones En un Smartwatch No lo vas a sentir Si vas a decir Como bueno No se ve muy bien Pero se ve O sea En el pro de los casos Simplemente vas a decir No se ve muy bien Pero se ve la pantalla Entonces es algo Que tienes que tener en cuenta También Un Smartwatch Que te va a permitir Por ejemplo Yo he probado acá En el canal Dos dispositivos Les dejo acá Una lista de reproducción Donde pueden ir a verlos Cada vez que En estos dispositivos Había uno que recibe llamadas Que es el W34 Y otro que no Que es el W4 Entonces Esto depende De lo que tú quieras Hay Smartwatch Que pueden recibir llamadas ¿Cómo lo pueden hacer? Por medio de la vinculación Bluetooth Aparece en la pantalla Que estás recibiendo Una llamada De tal persona Puedes contestarla Y con el altavoz Porque tiene Un parlante Y un micrófono Puedes ir hablando De igual forma Mejor si tienes Unos dispositivos Bluetooth Porque se puede sincronizar Y entonces puedes Hablar con los dispositivos Bluetooth Pero contestar la llamada Desde acá Desde tu pulso Y tu celular nunca se saca Entonces Eso es algo muy bueno también Pero si por ejemplo No te interesa esta función De recibir llamadas Pues de igual forma Por ejemplo El W4 No tenía esta función Y de igual forma Se diferencia De una Smartband ¿Por qué? Puedes personalizar La pantalla de bloqueo Tienes más funciones Pues por ejemplo En ese Podrías pasar Una foto de tu celular Al dispositivo O sea Al Smartwatch Para ponerla En fondo de pantalla Entonces Esas son las cosas Y que además Una pantalla más grande Nos permite leer Los mensajes De mejor manera Entonces eso es algo Que tienes que tener en cuenta Mientras que también Si tú quieres por ejemplo Ser capaz de hacer una llamada Por ejemplo Que es algo muy urgente Con el W34 Puedes simplemente Hacer así Poner el número Y llamar Entonces eso es algo también Muy interesante Y son cosas Son extras Por así decirlo Que no incluyen Las Smartbands Ahora bien ¿Cómo puedo escoger Entre un Smartband Y un Smartwatch Con todas esas funciones? ¿Qué es lo que ustedes Utilizan más? Si les interesa más Lo que es pantalla Lo que es de poder Contestar una llamada O de poder personalizar Y tener más extras Por ejemplo De pasar canciones Reproducir música Etcétera Un Smartwatch Un Smartwatch Es lo que ustedes necesitan Si ustedes solo necesitan Contar sus pasos Calorías Distancia Y tener un dispositivo Para ver la hora Y que les notifique algo Una Smartband No tienen la necesidad De pasar a un Smartwatch Entonces Esta es la Diferencia circunstancial ¿Y por qué lo digo? Porque entra Uno de los factores Que a veces Nos limita mucho ¿Cuál es? El precio Ustedes van a encontrar Smartbands Mucho más económicas Que un Smartwatch Entonces Esto es algo A tener en cuenta Porque las Smartbands Nos ofrecen Mucha versatilidad Pero O sea No tienen todos los extras De los Smartwatch A cambio Son más económicas Mientras que un Smartwatch Cuenta con todas las funciones Incluso los que tienen Android Wear O otro estilo de Sistema operativo Que permite más Distribución de archivos Música Etcétera Son más Esos extras Son los que Hacen que un Smartwatch Sea un Smartwatch Y no un Smartband Espero haya quedado claro El caso es que Obviamente A nivel de precio Siempre el más económico Va a ser un Smartband Y los más costos Van a ser un Smartwatch Pero ya sabes que Aparte del precio Tienes que guiarte Por las funciones Que tú necesites Así que chicos Este fue el video de hoy Si les gustó el video No olviden darle Su buen like Coméntenos en la caja De comentarios Tienen un Smartband Un Smartwatch Lo consideran necesario Para sus vidas Por ejemplo Para mí Necesario 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 No pero la verdad Ya me acostumbré mucho A usar un Smartband Entonces pues yo Por lo menos No me quito el Smartband Me gusta mucho Salgo a tener en cuenta Así que Pues nada Recuerden que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Por favor Síganos Sobre todo en Instagram Nos pueden seguir bastante Ya que ahí subo bastante contenido E incluso los adelanto En los videos Que voy a ir subiendo Así que es algo Muy bueno Así que chicos Sin más que decir Nos vemos Chau